pues ya estaría pero este vídeo que es el que llevo tres años esperando hacer obviamente sneak preview boston completada pero vamos a rebobinar y os vamos a contar la experiencia ahora vamos camino al aeropuerto ya de vuelta pero os dejaré un par de vídeos con todo de detalle de la experiencia estos días en boston vamos a recoger el dorsal primera ola la expo es enorme y se llena de gente nosotros fuimos el primer día y aún así estaba hasta arriba sobre todo la parte de adidas para comprar las chaquetas y demás cosas que bueno este año eligieron unos colores que en teoría eran inspirados en grete bats una corredora alemana de los 80 que ganó tres maratones de nueva york pero bueno dicen que fue principalmente por los colores del nuevo patrocinador bank of américa pero nosotros compramos lo que quisimos y luego aprovechamos a hacernos unas fotos y la gente los voluntarios de 10 aquí hemos salido a rodar y nos hemos encontrado el park run local así que vamos a quitarlos habrá que correrlo pues al final nos hemos metido en el park run aquí estamos la maica mont park run en boston ahí muy bien a pasarlo pues ya sabía hecho park run en boston totalmente sin planificar y disfrutando una última cuesta y hecho después del park run y ducha pues fuimos al centro aprovechamos para ver sitios como el famoso cruce de bolston street y harford street y dar un paseo por el centro vimos varios coches espectaculares incluido el nuevo tesla cybertrack que no se ve en europa todavía y vimos sitios como el puente de la media 25 boston strong los common gardens public gardens lo disfrutamos muchísimo boston una ciudad súper súper bonita hola 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 Pues a un día de la maratón nos hemos unido al check-out de Ben Pants, que tiene bastante poder de convocatoria, o sea, habrá más de 200 corredores y a disfrutar aquí al lado del río Charles, que hace un día fresquito, pero con sol y el ambientazo que hay, ahí está lleno de corredores. El ambiente en Boston es... se respira maratón por todos lados. Yo tengo un canal de YouTube, pero muy chiquito. Comparado con Ben Pants. Victory is running. Con Antonio, atleta de California, Mariana también. Con la Long Beach, California. Vamos. Es espectacular el ambiente que hay. Todo el mundo, modo maratón. Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!